Desde la ciudad de Ushuaia, Argentina. Data 7 Noticias. La jornada de hoy está dominada por un centro de alta presión que se encuentra ubicado al este de la región patagónica. Ese centro de alta presión está favoreciendo la irrupción de viento del sector norte y la irrupción de aire más cálido sobre todo lo que es el sur de la Patagonia, generando aumentos de las temperaturas con condiciones bastante agradables como las que tenemos durante la presente jornada. Estas condiciones pueden hacer de advección de aire caliente que las máximas del día de hoy superen los 23 o 24 grados en algunas zonas y si bien se espera un aumento de nubosidad, no se espera que se produzca un desmejoramiento del tiempo sino entrada a la noche del día de hoy lunes. En definitiva, ese centro de alta presión, como te digo, ubicado sobre el mar argentino imposibilitaba ya a partir del día de ayer el ingreso de vientos del sector sudoeste y oeste mucho más frescos y eso es lo que produjo el aumento de las temperaturas. Para esta noche y mañana se espera que ya afloje esa situación y que empiece a ingresar aire más frío del sector oeste y sudoeste. Por lo tanto, ya a partir de esta madrugada del día martes ya se esperan condiciones de aumento de nubes, descenso de las temperaturas a partir de la madrugada del martes y fundamentalmente lluvias que pueden ser momentáneamente de tipo moderadas. Para el día de mañana martes va a quedar condiciones mucho más frescas, vientos ya del sector oeste y por supuesto ya máximas que probablemente alcancen los 11 o los 12 grados, no más allá de eso. Desde la ciudad de Ushuaia, Argentina. Data 7 Noticias. Data 8 Noticias. Data 8 Noticias. Data 9 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 Noticias. Gracias por ver el video.